Y ahora estamos con cuatro chicos que han visitado el sur de California. Habéis estado todos alojados con familias anfitrionas. ¿Qué es lo que más os ha gustado de estas familias? Pues lo que más me ha gustado ha sido que son muy majos. De la familia, la convivencia con ellos. Yo creo que de la familia que mi hermano era muy igual a mí y podíamos salir juntas. ¿Cuál ha sido vuestra excursión a actividad favorita de este viaje? Yo creo que la excursión que más me ha gustado ha sido la de Disney. Mi excursión favorita fue a Universal Studios. Me sentí como una cría. Mi excursión también favorita fue a Los Ángeles. Vale, no nos olvidemos de que estos se van cuatro semanas a aprender inglés. ¿Qué habéis aprendido? Inglés. Y me ha servido mucho porque me he sacado el C1 y estoy muy contento. Yo igual lo que más he aprendido bastante inglés y el tiempo con la familia te obliga a practicarlo a todas horas. Pues esto es todo con los chicos del sur de California. Seguimos buscando a más estudiantes del bus de Interway. ¡Gracias! ¡Gracias!